El médico Jorge Manzanares recomienda a la población a mantener las medidas de prevención del COVID para evitar que haya un repunte, ya que se está notando mucha aglomeración. Si hay bastante contacto, personas a personas, si hay bastante aglomeración de personas, pues sí, siempre puede haber un aumento en el contagio. Lo recomendable en estos casos siempre es seguir las recomendaciones, la que todo el mundo sabe, tratar de mantener la distancia. Si va a salir, pues salga, pero cuídese, mantener la distancia, andar siempre con su mascarilla, sus desinfectantes, lavado de manos, lavado en general, cuido de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas indicaciones son necesarias y básicas para que uno pase un verano tranquilo sin ningún problema. Manzanares afirma que la población de alguna manera ha perdido el miedo a la pandemia. Sí, en Nicaragua se ha perdido ya completamente el temor. La mayoría de las personas andan tranquilas, sin ningún problema. Y pues, gracias a Dios, pues no nos ha afectado. Sinceramente, pues no nos ha afectado. Pues lo miramos directamente a través de la clínica, con los pacientes y todo. La gente, pues se contagia y todo, pero no ha habido repuntes, pues en cuanto a muerte, mortandad o complicación de las enfermedades. Debe haber, lógicamente, siempre los pacientes que son más susceptibles, ¿verdad? Que tengan ya enfermedades concomitantes o que tengan un sistema inmunodeprimido completo en el cuerpo. Por eso es que la gente se ha tenido, porque como no ha hecho más, pues, como en otros países. La mayoría, el 99% han evolucionado muy bien. El 99% ha evolucionado muy bien. Prácticamente solo he tenido un fallecido por COVID y era una persona ya de muy edad avanzada y que tenía múltiples enfermedades. Pues nada más, pero la mayoría de las personas, incluyendo diabéticos y adultos, ya de 70 y 70 y pico de años con diabetes, se recuperaron muy bien gracias al Señor. Claro que no, siempre debe cuidarse. Por lo menos mientras, se supone que debe pasar lo que debe pasar, ¿verdad? Vacunaciones, las inmunizaciones, mientras el sistema inmunológico se va fortaleciendo y se va acostumbrando a este nuevo virus, a este nuevo sistema. Noticias 12, Darlen Tellez.